Chepén Chepén madre de arena, recuerdo enamorado, cielo desbocado de quien no te ve Eres un alto cerro, vi a crucis en la altura, dos embrios la frescura que al cerrar los ojos ven Eres un alto cerro, vi a crucis en la altura, dos embrios la frescura que al cerrar los ojos ven Sacerdotisa enterrada, un chamán que se hizo río, palabras que lleve el viento nos vamos a Chepén Sacerdotisa enterrada, un chamán que se hizo río, palabras que lleve el viento nos vamos a Chepén Sí, eres arroz, mango, ciruelas, cruz de robles, duendes, garzas, corazón sin fronteras Eres arroz, mango, ciruelas, cruz de robles, duendes, garzas, corazón sin fronteras Río loco y las lagunas, San Sebastián caminando y el amor que va volando por el cielo y por las dunas Río loco y las lagunas, San Sebastián caminando y el amor que va volando por el cielo y por las dunas ¡Gracias!